Quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos televidentes, a todos aquellos que nos escriben a través de las redes sociales, gracias por escribirnos a través de la página de YouTube, a través del Facebook, gracias por las oraciones por nosotros y gracias también a Dios por las oraciones que nosotros hacemos hacia ustedes y por todas las peticiones que ustedes hacen. Quiero decirle que no las olvidamos, sino que las leemos y las tomamos en cuenta. Pero muchas gracias a todos ustedes, así es que Dios los siga bendiciendo más y más. Vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice la Biblia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Gandase, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Entonces, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era ésta. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo, delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eterno Dios, en esta hora, te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno para con nosotros, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, oh Dios. Siga bendiciendo más nuestras vidas, y siga bendiciendo más nuestros televidentes, nuestros oyentes, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, oh Dios, Tú eres real para con cada uno de nosotros. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Siéntese en esta hora, damos gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que el eterno Dios nos da cada día de escudriñar su palabra. Siempre me gusta dar la introducción acerca de lo que estamos leyendo o del libro de los hechos que hemos leído hoy para que entendamos un poquito. Dice que el escritor fue Lucas el tema principal, la expansión triunfante del Evangelio mediante el poder del Espíritu Santo. fue escrita en el año sesenta y tres después de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por el libro de los hechos en donde hay muchos eventos proféticos cuando nosotros estudiamos este libro nos damos cuenta que hay muchos eventos proféticos que se cumplieron en el libro de los hechos. Por ejemplo cuando nosotros abrimos la página del libro de los hechos en el capítulo uno de este libro ahí encontramos la promesa del Espíritu Santo. Aunque muchos años atrás el profeta Joel lo había profetizado en hechos capítulo dos versículo veintiocho mira lo que dijo Joel y después de estos y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Está diciendo el profeta que después de estos días derramaría Dios su Espíritu Santo sobre toda carne. Cuando nosotros estudiamos primer libro de Corintios capítulo doce versículo trece ahí vemos que dice la palabra del Señor que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu sean gentiles sean judíos sean griegos sean esclavos etcétera etcétera y también cuando seguimos ojeando el libro de los hechos también en el libro de Juan Jesús lo dijo en Juan catorce capítulo quince y en el dieciséis cinco también refiriéndose a la obra del Espíritu Santo cuando nosotros leemos hecho capítulo uno del versículo uno al seis ahí vemos entonces la ascensión de Cristo hacia los cielos sabemos que Cristo después que el resucitó dice la biblia que después de haber resucitado Juan capítulo veinte versículo uno y dice el libro de los hechos en el capítulo uno que estuvo con sus discípulos durante cuarenta días apareciéndosele a muchos de ellos para alentarlos para animarlos y para hablarles acerca del reino de Dios eso nos enseña la palabra del Señor y dice de la biblia a quien también después hechos capítulo uno versículo tres mantenga su biblia abierta si le gusta hechos capítulo uno versículo tres a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles apareciéndose durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios Jesús después que él resucitó estuvo con sus discípulos cuarenta días hablándole fortaleciéndole según dice la escritura que aún cuando Jesús después que fue muerto y lo pusieron en aquella tumba o en aquella cueva los discípulos se fueron a sus faenas se fueron a sus labores se olvidaron como que se les había olvidado que él les había dicho que él iba a morir pero que también él iba a resucitar al tercer día de entre los muertos y cuando nosotros también estudiamos el libro de los hechos quiero hablarle acerca de los eventos que nos habla el libro de los hechos antes de entrar a la enseñanza que queremos compartir hoy en esta tarde cuando encontramos en el libro de los hechos en el capítulo 2 en el versículo 14 Pedro explica la venida del Espíritu Santo recuérdese que Jesús les dijo que se fueran al aposento alto a Jerusalén y allí esperaran la promesa del Espíritu Santo también Pedro explica que el Espíritu Santo es para todo creyente hecho capítulo 2 versículo 37 Pedro está explicándole que todo aquel que nace del agua y del Espíritu y que recibe al Espíritu Santo es nueva criatura en Cristo Jesús Señor nuestro por eso es tan importante cada día escudriñar la palabra del Señor y en el libro de los en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 15 encontramos también otra promesa que Jesús le hizo a sus discípulos vámonos al libro de Marcos abra su Biblia un poquito atrás Marcos capítulo 16 en el versículo 15 dice la escritura de la siguiente manera finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído vio a lo que les había visto resucitado y les dijo ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el bautismo es la señal de confirmación en donde en donde usted y yo no estamos diciendo públicamente que hemos nacido del agua y del espíritu el bautismo aquí está hablando no del bautismo del espíritu santo sino del bautismo en agua será salvo más el que no creyere será condenado y dice el 17 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre dice a los que creen y dice Jesús y estas señales seguirán a los que creen dice en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevos idiomas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán por eso dice la biblia en el libro de los hechos capítulo 3 que Pedro y Juan iban a la hora de la oración que era a la hora novena a las 3 de la tarde a la hora de la oración ahí ponían a un cojo de nacimiento y cuando Pedro y Juan van al templo a las 3 de la tarde a orar dice que aquel cojo aquel paralítico estaba ahí esperando pidiendo limosna Pedro Pedro y Juan le dice no tenemos oro ni plata pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús levántate y anda y que pasó entonces cuando los religiosos vieron este grande milagro entonces trajeron a Pedro y a Juan ante el concilio enojados de lo que había sucedido pero el Señor les había dicho que estas cosas iban a suceder y ellos fueron usados para este grande milagro también dice que sobre hablando de las serpientes verdad vemos cuando Pablo en el capítulo 28 de hecho llegó a la isla de Malta y dice que una víbora la ubicó a Saulo de Tarso en la mano y Pablo que lo sacudió en el fuego entonces hechos capítulo 4 versículo 32 dice que la iglesia primitiva óigame bien la iglesia primitiva la iglesia de Jesucristo comenzó en el libro de los hechos capítulo 2 versículo 1 estamos claro ahí fue donde comenzó la iglesia primitiva y si hablamos del movimiento pentecostal comenzó en 1907 en la calle de Susa en la ciudad de California son dos cosas muy diferentes la iglesia primitiva nace en el día de Pentecostés que era una fiesta para los judíos pero el señor había prometido es como una enseñanza mantenga su biblia abierta en esta hora dice que la iglesia cristiana la iglesia primitiva estaba bendecida de parte del señor y dice que todas las cosas las tenían en común recuérdese que la iglesia está tiernita están teniendo nuevas experiencias nadie tenía tener nada sino todos lo tenían como una cooperativa un cooperativismo que estaba la iglesia y si vamos a ver así debía de ser todavía o sea cuando hay una necesidad entre el pueblo estamos llamados todos la iglesia del cuerpo de cristo a suplir todos juntos de una o de otra forma esa necesidad pero los tiempos han cambiado la palabra de dios no ha cambiado por los ociosos por los buscones por los que andan en otros negocios inícitos aprovechándose del evangelio de jesucristo por eso es que dice la biblia que por haberse multiplicado la maldad el amor de mucho se iba a enfriar se da cuenta y en el libro de los hechos en el capítulo 5 nosotros vemos ahí lo que sucedió que murieron dos personas fue aranías y fue safira cayeron muertos ahí en aquel momento y dice hechos capítulo 5 y en el versículo 12 que la iglesia seguía hacia adelante haciendo su obra por mano de los apóstoles recuérdese que pablo no estaba ahí todavía pablo no estaba ahí sino que los grandes hombres de esos tiempos que dios estaba usando aunque usó a los 12 ya judas no estaba pero también dice la biblia que judas hizo milagros judas hizo milagros así que no se maravilla de eso porque la gente anda detrás de los milagros usted anda detrás del dios eterno que hace los milagros no de las personas que hacen milagros que son dos cosas muy diferentes entonces ya en el hecho capítulo 5 en el versículo 17 ahí comenzó la persecución sobre aquellos cristianos jesús les dijo vayan a jerusalén pero en marco 16 leímos les dijo vayan por todo el mundo prediquen el evangelio no se queden en jerusalén pero ellos se quedaron estáticos en jerusalén entonces de una de otra forma no me pregunte ni le pregunte a dios que dios tiene control de todo entonces ahí vino la grande persecución sobre los apóstoles sobre la iglesia primitiva de aquellos tiempos y aún todavía hermano en los tiempos que estamos viviendo hay persecuciones démosle gracias al señor que nosotros aquí no tenemos ninguna persecución física pero hay lugares donde en otros continentes del mundo países de oriente países asiáticos países africanos donde hay persecución física para aquellos que predican el evangelio de jesucristo sabía eso usted hay persecuciones físicas nosotros tenemos que darle gracias al señor que no tenemos esa persecución física gloria sea al señor entonces dice el libro de los hechos cuando leemos en el capítulo 6 y parte ahí la elección de 7 diáconos y en hecho capítulo 6 y en el versículo 12 encontramos el arresto de esteban ahí fue donde entonces apresaron aquel diácono que esteban no era un apóstol era un diácono que fue perseguido pero dice en la biblia que esteban era un hombre de dios lleno del espíritu santo cuando algo está lleno no hay que echarle nada más no necesita más dando cuenta y esteban era un hombre lleno del espíritu santo entonces dice la palabra del señor que esteban fue muerto fue apedreado y ahí entonces en ese martirio en la muerte del primer mártir que habla la biblia ahí estaba sablo de tarso ahí estaba sablo de tarso el perseguidor de la iglesia ahí estaba sablo de tarso pero no sabía sablo de tarso lo que dios le tenía preparado a él después lo que él le hizo aquellos cristianos de la iglesia primitiva más tarde se la hicieron a él y fue peor y él también pagó por su vida así es que hermano no se olvide dios si paga factura no se olvide dios paga factura y la pasa bien a dios no se le olvida nada como le pasó como hizo este mataron a esteban y ahí estaba sablo de tarso entonces sablo le pasó peor y dios se lo dijo en hecho capítulo 9 ve que él iba a sufrir y te escojo le dice para que vayas y prediques a los gentiles por eso pablo es el apóstol de los gentiles para que prediques a los reyes para que vayas y lleves el evangelio y le dice y vas a sufrir por mi causa y vas a ser perseguido y vas a tener malos momentos óigame sablo de tarso fue muy perseguido por predicar la palabra del señor pero dios le estaba pasando por si acaso se le olvidó usted en el capítulo 8 sablo persigue la iglesia entonces en el capítulo 8 en el versículo 4 de su biblia y de la mía mira lo que sucedió mantenga su biblia abierta pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes que hacían anunciando el evangelio entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria mira lo que hacía Felipe les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía dios se estaba manifestando como lo había prometido y en el 8 en el capítulo 9 nosotros vemos ahí que se entre aparentesis se convirtió un mago oiga no se confunda no todo aquel que dice señor señor entra al arrojero de los cielos no todo todo el que brinca y salta va a entrar a los cielos no se confunda por favor abra los ojos no se confunda mira lo que dice el 9 pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a quien a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande era divino les adivinaba a la gente era un adivino les leía el tarot les leía las manos le decía mentiras a la gente y le robaba a los chavos dice no porque dice que era un grande era un hombre oígame y estos tiempos estamos en lo mismo y aún hay cristianos consultando a los hechicenos a los brujos a los encantadores a los a las botánicas la botánica le quiero hablar despacio la botánica que usted ve por ahí en las áreas como dice el gran poder de Dios ahí se mete chunga porque dice el gran poder de Dios ahí se metió la hermana Pepa ahí se no yo he visto cristianos hermanos metiéndose ahí porque no conocen la palabra y hay hermanos todavía entre comillas que se van a meter a esos lugares aquella señora le cantaba a changó le cantaba a llamaya se da cuenta pero ahora el mago oígame entonces aquel mago oígame dice que cuando los apóstoles oyeron que los samaritanos estaban recibiendo la palabra y Felipe haciendo muchos milagros entonces dijeron en Jerusalén vamos a enviar refuerzo vamos a enviar refuerzos y sabe a quien enviaron dice que enviaron a Pedro y a Juan a Samaria porque Felipe estaba revolucionando Samaria por medio del poder del Espíritu Santo de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo anunciando las buenas nuevas de salvación aleluya entonces enviaron un refuerzo a Felipe pero Felipe estaba revolucionando y estaban pasándose muchos milagros sucediendo muchos milagros y enviaron a Pedro y a Juan oígame entonces dice Simón oígame cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron a quien allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo ok número uno lo que sucedió en el libro de los hechos capítulo 2 dice que todos fueron llenos y todos fueron bautizados todos recibieron el Espíritu Santo aquí aceptan a Cristo pero ahora los apóstoles recuerden que estos no son los samaritanos no eran hebreos hebreros sino que eran mixtos ahora Dios trabaja de esta forma para que Felipe para que Pedro para que Juan se den cuenta que Dios no tiene acepción de persona sobre ellos le ponen las manos para que reciban el Espíritu Santo número dos no hay que ponerle la mano a nadie para que reciba el Espíritu Santo es una mala interpretación que se ha dado hay predicadores que dicen cuantos quieren recibir el Espíritu Santo venga no usted y yo cuando nacimos de nuevo y Cristo vino a mi corazón usted y yo recibimos al Espíritu Santo y vive dentro de mí vive dentro de usted vive dentro de nosotros el hombre no puede darle nada a otro hombre quien da el Espíritu Santo se llama el Padre el Hijo se llama Dios es el que da el Espíritu Santo estamos claro pero como la gente es tan ignorante ahí viene ahí viene no ya le voy a enseñar que hay que escudriñar la Biblia si todo está aquí pero hay que escudriñarla yo estoy estudiando desde el 85 y todavía no sé nada y estoy aprendiendo todavía y no me paro de aprender porque quiero cada día nutrirme más en la palabra entre más uno conoce la Biblia más conoce a Dios estamos claro si no vaya hacia 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 dice que todos fuimos bautizados en un espíritu sean judíos sean griegos y todos fuimos que bautizados la palabra bautizar en el original en el griego quiere decir sumergido todos fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo la iglesia quien es el cuerpo de Cristo la iglesia del Señor usted es el cuerpo de Cristo yo soy el cuerpo de Cristo nosotros somos la iglesia estas son las cuatro paredes donde venimos nos reunimos para darle honra y gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra cuántos adoramos a Dios cuántos somos iglesias aquí hoy sólo cuatro sólo cuatro óigame dice que hecho capítulo 8 versículo 18 cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo le voy a explicar algo cuando el Señor Marcos 16 se lo leí le hizo una promesa a los apóstoles a los apóstoles a los digo a los apóstoles ok número dos ahora se han levantado muchos apóstoles por la biblia no hay apóstoles la palabra apóstol quiere decir enviado pero si alguien quiere que le llamen apóstol usted no pierde ni gana sea sano por favor muchos quieren que le llamen querubines otros quieren que le llame serafines otros se llaman arcángel y otros se llaman miguel no sé usted ni funifá estamos hablando español no pierda no pierda la paz por eso andan muchos locos disparateros en estos tiempos y está grabado en youtube y muchos nombres hoy la gente anda detrás de títulos títulos y títulos jesús que no tenía muchos el hijo del dios viviente jesús de lazaret pero hoy la gente anda detrás de títulos otros andan detrás de puestos qué locura se le ha metido a la gente en estos tiempos la biblia dice que por mucho que nosotros hagamos o sea no inútil sino la expresión es que no hemos hecho nada y si hemos hecho algo es para honra y gloria del señor esa es la palabra correcta o sea no te las eches si tú has hecho mucho yo todavía no he hecho nada de la obra del señor y vivo para dios las 24 horas y vivo para dios todo el día y no he hecho nada todavía y todavía gracias a dios dios me sigue dando fuerza para seguir trabajando en su obra y todavía no he hecho nada cuántos adoramos al señor entonces andan muchos apóstoles por ahí que dicen que sólo ellos tienen la autoridad para reprender un demonio que solamente ellos tienen la autoridad para ser prodigios y quien le dijo eso a usted que dijo el señor en hecho capítulo 1 versículo 8 y recibiréis poder cuando haya venido el espíritu santo y dice y me seréis testigos cuántos somos testigos del señor somos testigos de cristo somos testigos de dios nosotros somos testigos lo que porque testificamos el cambio que cristo ha hecho en cada uno de nosotros nos perdonó nos santificó nos ha regenerado alabado sea dios nos ha perdonado somos nueva criatura en cristo jesús señor nuestro antes éramos amén estábamos lejos de dios pero ahora somos cristo jesús porque él nos compró a precio de sangre preciosa en la cruz del calvario y el espíritu santo vive dentro de nosotros vale la pena darle gloria y honra al rey que vive por los siglos seguro que sí Otra cosa que se le ha enseñado a la gente es Que si usted no es pastor, usted no tiene poder Pechar a un demonio Que si usted no es evangelista, ¿quién le dijo ese disparate? Eso no dice la Biblia Es en el nombre de Jesús Y Jesús no hacía mucho show Hoy lastimablemente los predicadores andan haciendo show El que más salga en las redes sociales El que más rating tenga Hermanos, Jesús que no andaba con eso Usted me dice, ah no pastor, pero antes no había YouTube Ni había eso, está bien Pero mire, el hombre anda buscando su propia gloria Aquí la gloria es de Dios Aquí la gloria es del Señor Eso es lo que la Biblia dice Entonces, usted es hermano en Cristo Usted tiene el Espíritu Santo Usted es hijo de Dios Usted tiene la autoridad Pechar a un demonio ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Así que si apareció un endemoniado por ahí Le está llamando al pastor Usted tiene la autoridad de parte de Dios Es en el nombre de Jesús Cualquier hermanito Que tenga el Espíritu Santo Que sea de Cristo Tiene la autoridad Para echar fuera a un demonio hermano Estamos hablando claro Ahora No porque le estoy diciendo eso Ande buscando por ahí endemoniado Si porque la gente se le va a la chiva A veces Se va a ir por ahí por ahí están los locos Que van a reprenderlos a todos Dice la Biblia Cuando Simón Óyame Vio Simón Que por la imposición de las manos De los apóstoles Se daba el Espíritu Santo Les ofreció que Dinero Quería utilizar Los dones Para negocio Y así andan muchos por ahí ¿Cuánto me das? Si yo te voy a predicar Me das dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Siete mil Si un día Me pedís A un predicador A mí Que le dé cinco mil pesos Le voy a decir Ven te mañana Y te lo tengo listo Pero me levantas Cuatro muertos Y tengo siete ciegos Y tengo diez cojos Entonces Le voy a dar los cinco mil pesos El mago Quería utilizar hermano Y así anda mucha gente Por ahí Y lamentablemente Nuestro pueblo Con la expresión Que voy a decir Mucha de nuestra gente Venimos de los campos Y a veces somos Hasta ignorantes Que cualquier persona Nos come los dulces ¿Sabe por qué? Porque usted no conoce La palabra Si me das quinientos Dios te va a hacer El milagro Y yo voy a dar por ti ¿Quién le dijo eso a usted? Y así anda mucha gente Por ahí En los celulares En las redes sociales Por teléfono Llamando Y como la gente Anda detrás Por viendo locuras Por las redes sociales Mira este Dice que le mandemos mil Que tengo un dolor aquí Que me está llevando Y entonces Si le mando Que me va a sanar Déjese de esas locuras hermano No deje que lo cojan De lo que no es Vamos a seguir Que esto va para vigilia Entonces Pedro le dijo He hecho ocho veinte Tu dinero Perezca contigo Porque has pensado Que el don de Dios Óyeme bien Se obtiene con No tienes tu parte Ni suerte En este asunto Porque tu corazón No es Recto delante de Dios Le dice Pedro Arrepiéntete pues De esta tu maldad Y ruega Dios Si quizá Óyeme Te sea perdonado El pensamiento De tu corazón Porque en Y el día amargura Y en prisión De maldad Veo que estás Respondiendo Entonces Simón Dijo Rogar Vosotros por mí Al Señor Para que nada De esto Que habéis dicho Venga sobre mí Y ellos habiendo Testificado Y hablado La palabra de Dios Se volvieron a Jerusalén Y en muchas Poblaciones De los samaritanos Anunciaron El evangelio Del Señor Entonces Óigame Lo reprendieron ¿Y qué pasó? Lo reprendieron Entonces dice que Oigan esto Vamos a entrar ahora Dice que Felipe ¿Dónde estaba Felipe? En Samaria Felipe está en Samaria No se lo olvide Ok Dice que Un ángel Le habló A Felipe ¿Cómo le dice? 826 Levántate Y vete Hacia el sur Por el camino Que desciende A Jerusalén A Gaza El cual Es desierto Que era un lugar Desierto Felipe Según dice La Biblia Que era un hombre Muy hospedador Y era un hombre De Dios Que estaba Predicando En Samaria Estaba levantando Iglesias Estaba trabajando En la obra Del Señor El ángel El ángel Le dice a Felipe Ve hacia el sur Samaria Estaba Hacia el centro Del país Por el camino Que desciende De Jerusalén Hacia Gaza La famosa Franja De Gaza Entonces Felipe ¿Qué hizo Felipe? Felipe Obedeció Se levantó Ojo Ojo El ángel Le dice Felipe Levántate ¿Cuántas veces El Espíritu Santo Nos ha inquietado A nosotros Para que nos levantemos Ahora ¿Cuántas veces? Pero como el sueño Es tan profundo Y la cama Está tan rica Y el sueño Está tan sabroso Y nos ha pasado A mí me ha pasado También Nos ha pasado A todos ¿Cierto? Voy a avanzar Porque entonces No terminamos Fíjese El ángel Le dice a Felipe Ve Felipe Número uno Fue obediente Que muchos Felipes Hacen falta Hoy Que muchos Felipes Hacen falta Hoy Felipe fue obediente Felipe no puso Pero Felipe había dicho Pero si aquí Dios me está usando Si aquí La obra Está bendecida ¿Quién va a cuidar De esto? Si señor Felipe hubiera cuestionado A Dios Le hubiera dicho Señor Pero mira Le dice Ve Ve ¿Y qué dice la Biblia? Que Felipe Fue No puso excusa Felipe no cuestionó Felipe arrancó Y se fue Y mira lo que sucedió Sucedió Que un etíope Entonces Si es un etíope De donde había venido De Etiopía Había venido De África Adorar a Jerusalén Se no vino a pasear Dice que vino a Jerusalén A adorar Un etíope Vea geográficamente Los kilómetros Los kilómetros Que hay que cruzar Dice que había ido A Jerusalén Óigame ¿Para qué había ido Este hombre? Era un funcionario No era cualquier persona De Candace Reina de los etíopes El cual estaba Sobre todos sus Tesoros No era ningún No era ningún Pelado Tenía un puesto Era un hombre Óigame De altura Pero bien Quiere venir Adorar a Jerusalén ¿Estamos entendiendo? Habían ciertos impedimentos Para este hombre Uno Él no era Hebreo de Hebreo Él era un enuco Entonces No lo iban a dejar Entrar así por así Al templo Óigame Pero el hombre Nada de esto Lo desanimó Él prosiguió Y fue Dice que Era rico No sé cuánto Dinero llevó Pero dice Que fue a Jerusalén Porque él Fue y vino Para adorar Óigame bien Óigame bien Sígame el hilo Dice que Que estaba sentado Sobre los tesoros Y había venido A Jerusalén Para adorar Entonces El 28 Dice Que Él Ya Regresaba Vea el 28 Dice Que Él Regresaba Dice La Biblia En su Carro Y leyendo El rollo No me pregunte A saber cuánto Pagó Pero él compró El rollo Del profeta Isaías Dice que iba Leyendo Óigame Sígame el hilo Y el espíritu Entonces Volvió sentado En su carro Leyendo Al profeta Isaías Ahora No le habla El ángel Ahora le habla ¿A quién? A Felipe Como que Se me están Durmiendo Lo voy a tener Que dejar Entonces Para otro Ok eso me gusta Esta es una enseñanza Y el espíritu Dijo a Felipe Acércate Júntate A ese carro Acudiendo Felipe Le oyó Que leía Al profeta Pregunto ¿Sabía Felipe Lo que El etíope Leía? Seguro que sí El etíope Va leyendo El rollo De Isaías Tenía hambre De Jesús Tenía hambre De Dios Se da cuenta Había ya Un hambre Dentro de su corazón Dentro de su vida Dice la palabra Del Señor Entiendes Lo que lees Esta parte Es muy importante Él dijo Y como Entend Como podré Si alguno No me enseñare Se da cuenta Porque es importante Escudeñar la escritura Si todo está escrito aquí Pero hay gente Que no sabe Ni lo que dice Génesis Capítulo 1 Mucho menos El capítulo 2 Mucho menos El capítulo 3 En el principio ¿Qué hizo Dios? El tiempo El espacio Y la materia Después Dios Hizo la creación Angelical ¿Se da cuenta? Antes de hacer El universo Antes de hacer La tierra Entonces Felipe Óigame bien Y como Podré Si alguno No me enseñare Dice Y rogó A Felipe Que se Subiese Y se Sentara Con él El pasaje Que la Escritura Que leía ¿Cuál era? Era Isaías 53 Del capítulo 1 Del versículo 1 Perdón Al versículo 8 Biblia Señores Para que no le den Cuento Biblia Abra su Biblia Porque durante la semana No la abrió Toda la semana No tuvo tiempo De abrir la Biblia Hoy si la vamos a abrir Es cierto Pastor Sanías 53 Quien ha creído Nuestro anuncio Y sobre quien Se ha manifestado El brazo De Jehová Subirá Cualme Renuevo Delante de él Como raíz De Tierra seca No hay parecer En él Ni hermosura Le veremos Más Sin atracción Sin atractivo Para que Para que Le deseamos Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebrantos Y como que Escondimos de él Su rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él Nuestras Cuando dice Nuestras enfermedades Ahí está hablando Nuestras enfermedades Espirituales Por si acaso Nuestras enfermedades Espirituales Él sanó Nuestra vida espiritual ¿Verdad que sí? No son las enfermedades Físicas No porque el Señor Dice Que se llevó Las enfermedades O sí Ahí son Enfermedades Espirituales Que hemos recibido Él nos sanó A todos aquellos Que hemos creído En él ¿Está entendiendo? Cuando vaya al hospital Ahora por alguien Tenga cuidado No porque el Señor Dice Que se llevó Una enfermedad Ahora va a ser sanado Dice el Señor Que te va a sanar Y lo mató No ha salido Del hospital Cuando se murió El hombre Tenga cuidado No ande diciendo Que Dios Entonces seguimos En la Biblia Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó De su camino Mas Jehová Cargó En él El pecado De todos nosotros Y angustiado Él Y afligido No abrió No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Nunco Y dijo a Felipe Te ruego Que me Digas ¿Entendía El etíope? El pregunto No se me duele ¿Entendía El etíope? No entendía Cuántas veces Usted ha leído Un pasaje Y no entiende Pues busque Alguien Que le explique Pregunte Méntese a estudiar La palabra Escudriñe No esté hablando Locura Ni disparate Usted ve En las redes sociales Muchos locos Muchos disparateros Porque no saben No conocen La escritura ¿Y dónde va Vicente? ¿Dónde va Toda la gente? ¿Estamos claros? Sigo Seguimos Respondió El eunuco Digo a Felipe Te ruego Que me digas ¿De quién? Dice El profeta Esto ¿De sí mismo? ¿O de algún otro? Entonces Felipe Abriendo su boca Comenzando Desde esta escritura Le anunció ¿Qué? El evangelio De Jesús Siendo por el camino Llegaron A cierta A cierta Agua Y dijo El eunuco Aquí Hay agua ¿Qué impide Que yo sea Bautizado? Felipe dijo Si quieres Gracias Estamos hasta 100 Felipe Dijo Si crees Óigame bien Atención Felipe le dice Si crees De todo corazón Mire mi hermano El que cree De todo corazón Da frutos ¿Se da cuenta? Entonces Felipe le dice Ahora Ahora sí Ahora vamos bien Si crees De todo corazón ¿Qué le dice? Bien puedes Y respondiendo Dijo Creo Ahora Creo que Jesucristo ¿Qué? Es el hijo De Dios Aleluya Dice el etíope Ahora yo quiero A Jesús Andaba con hambre De Cristo Andaba con necesidad De Dios Dijo Creo Jesucristo El hijo De Dios Mandó a parar El carro Y descendieron Ambos ¿A dónde? Al agua Felipe Y el unuco ¿Y qué hizo Felipe? Le bautizó Cuando subieron Del agua El espíritu Del señor Arrebató Oiga El espíritu Agarró A Felipe Y se lo llevó ¿Para dónde? Dice Agarró A Felipe Qué linda Es la palabra Del señor Lo había leído Dice Cuando subieron Del agua El espíritu Del señor Arrebató A Felipe Y el unuco No le vio Más En otras Palabras El espíritu Santo Trabajó Correctamente En Felipe Y en el unuco En la obra Completa El que llegó A Jesús Se bautizó Ahora dijo El espíritu Santo Felipe Hiciste la obra Sigue más adelante Predicando el evangelio De Jesucristo Denle un aplauso Al señor Y póngase de pie En esta hora Aleluya Dice el 40 Pero Felipe Música maestro Pero Felipe Se encontró En azoto Y qué hacía Felipe Y pasando Anunciaba El evangelio En todas Las ciudades Hasta que Llegó A Cesarea Felipe Seguía Hablando Del evangelio Anunciando Qué hace Usted Y qué hago Yo Ese era el tema Del mensaje Qué hace Usted Y qué hago Yo Hacen falta Felipe O no Por montones Hacen falta Felipe Y si hacen falta Felipe Hacen falta Felipas También